Imagina que estás dentro del tren, comienza a avanzar y ves al maquinista corriendo detrás. Esto sucedió en Argentina en el año 1999. Los pasajeros presenciaron el tren fantasma. El conductor bajó del tren para cerrar manualmente una puerta que no podía cerrar, cuando de la nada el tren acelera rápidamente y sin conductor alguno avanza un gran tramo. Cuando el conductor intenta correr ya era demasiado tarde. Si quieres ver cómo lograron detener el tren, dé a ver el video completo en el canal de Unreal.